Contento. Contento, más tranquilo. Todavía se está analizando y se está hablando del carrerón que hicieron con Juan Manuel Brunengo en el día de ayer y el trabajo que tuviste. ¿Cuánto hacía que no trabajaba de esta manera? Nunca. Sinceramente nunca. La verdad que estoy cansado todavía. Fue algo, bueno, hemos hecho un lindo grupo con el equipo y de por sí, sin darnos cuenta, trabajamos muchísimo, muchísimo las tres tandas del sábado y bueno, a partir del domingo nos pusimos a clasificar y tuvimos un inconveniente con el motor, que en principio me arrepiento de haber dicho a mi viejo que pegara la vuelta si quería porque se había terminado todo. A partir de ahí, como un acuerdo con Rafa y con Valerio, decidimos ir a buscar el motor que muy amablemente nos facilitó el taller de Zucca y bueno, ahí arrancó todo, ¿no? Se puso el motor, después se hizo un inconveniente con el radiador, tuvimos que largar la segunda serie y con lo justo último y bueno, la verdad que contento porque ya era importante la remontada que habíamos hecho en la serie y estaba muy satisfecho con eso, ¿no? Más, luego sumarle lo de la final, bueno, eso hizo que fuera muchísimo el trabajo, pero bueno, eso tiene su fruto y hoy estoy disfrutando de la alegría. Contame lo que sentiste cuando notaste y te diste cuenta que ingresaba el auto de seguridad a pista y se neutralizaba la competencia. Sí, es como quien dice, me pareció, qué sé yo, trasladado al fútbol, tener la pelota en el área chica, ¿no? Qué sé yo, es una sensación increíble porque a mí me encanta correr, así que tener esa oportunidad era algo único, ¿no? Tener un mano a mano con Juan Manuel, un piloto con muchísima experiencia, que ha sido campeón. Bueno, sinceramente me olvidé del espejo, no recuerdo en ese momento, hasta recién, recién minutos antes de hablar con usted, estaba enviando una cámara, que lo felicito a Foca, el carrelón que hizo, me enfoqué en el auto de adelante, ¿no? Que era Juan y dije, bueno, llegar hasta acá era algo muy importante, pero vamos por todo y así fue, ¿no? Bueno, lo ataqué, en el momento, bailé un poquito, eso pasa cuando vas adelante, ¿no? A mirar los espejos porque el auto de atrás molesta, empezás a cuidar, un poquito pasaba la curva de segunda, bueno, quedó el hueco para poder entrar a la par, acelerar un poco mejor y lograr pasar a la punta y bueno, tenía un importante ritmo y que por ahí, por supuesto, iba a buscar por todos los medios y hasta que bueno, vino el desenlace final, por desgracia para él, seguramente que no lo buscó, pero bueno, involuntariamente me desacomoda y bastante el auto que pueda ganarme la acción y llegar adelante a la bandera cuadro, ¿no? Pero bueno, seguramente las autoridades estarán analizándolo, lo harán analizado y bueno, yo para mí queda muy claro, ¿no? Es evidente el toque, creo que no se falta mirarlo por la cámara, el toque se va de visto de afuera porque el auto mío sale espantado y bueno, con la poca potencia que tienen o la diferencia de velocidad, salí pisado, por supuesto, pero bueno, a la velocidad que pude y bueno, el paso adelante y de casualidad que no me pasa foca porque bueno, quedó por afuera en la chicana, pero en realidad en un momento hasta me emparejó todo el auto, ¿no? Sí, sí. Respeto que yo tenía la cuerda, pero también creí de haber perdido esa posición en un momento y por suerte, bueno, me pude mantener segundo en pista. Bien, Marco, la verdad que más allá de lo que resulte y lo que informa el comisario deportivo y se resuelve la federación el día martes, fueron dos pilotos que lo que remarca la audiencia, el público, todos, que ustedes dentro de todo se respetaron bien, el toque por ahí existió, eso se va a ver, pero el espectáculo que brindaron fue sensacional. Nosotros queremos agradecerte a vos este contacto, la amabilidad que tenés siempre para con nosotros en el autódromo, para toda tu familia, para todo tu equipo, para todos los chicos de Mar del Plata, para el Foca Muñoz que estaba un poco caliente ayer porque fue recargado en la final, a Agustín Roura, a todos los chicos de Mar del Plata, a Mario Cuevas y a vos felicitarte porque más allá del resultado, sos un caballero en pista y realmente ayer laburaste como nunca. Gracias por habernos atendido y gracias como siempre, Marcos, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y estoy emocionado, la verdad que estoy bien. Vamos Marquito, vamos, lástima que el viejo se volvió, no te pudo ver, pero fue un carrerón. Bueno, te agradezco, un abrazo a todos. Gracias.